Tras avanzar en las construcciones de la isla, es muy probable que siga el momento adecuado para avanzar en otro tema, la guerra contra los tiburones. Bienvenidos a Gona in Life. Aquí os traigo otro vídeo chicos, y esta vez estamos de nuevo en Estruan de Baby, como no en el día de hoy, vamos a continuar nuestra gran aventura como náufragos. Ya sabéis que en el episodio anterior estuvimos juntando algunos materiales, sobre todo neumáticos, para seguir tuneando a Ferminator. También tenemos pendiente el tema de hacer nuestro lanzarpones para cazar tiburones, y creo que es a lo que nos vamos a dedicar en el día de hoy. Me apetece muchísimo cazar un tiburón, va a ser la primera vez que lo hagamos en esta temporada, porque en la temporada anterior cenamos tiburón, muchos, pero muchos días. Pero bueno, lo primero es lo de Ferminator, quiero dejarlo hecho para que no se nos vaya un poco de las manos, porque ya sabéis que nos ponemos a hacer cosas y se nos va un poco. Entonces lo que creo que voy a necesitar para poner las nuevas zonas de Ferminator es cuerda, así que es lo primero que vamos a pillar, y yo creo que incluso voy a recoger un poquito de cuerda en sí, por las plantas de por aquí. Me imagino que tenemos algo más de cuerda por ahí guardado y tal, pero bueno, ya que tenemos por aquí y no hemos recogido mucho en la aventura, pues por qué no aprovechar un poco para no gastar materiales que tengamos guardados, por si acaso nos hace falta, ¿no? Un poquito más en el futuro. Hay mogollón de plantas, tío, y no hemos recolectado mucho en esta isla aún. Y no quiero talar árboles, ya lo sabéis. Aún me estoy recuperando un poco de esta movida que me pasó los días anteriores, ya sabéis que he tenido un constipado de la muerte y aún tengo la voz un poquito tocada, pero voy mejorando poco a poco, chicos, no os preocupéis. Poco a poco hasta un náufrago puede recuperarse de todo lo que le ocurra. Gona también, es un tipo sensual. ¿Cuánto llevamos? Tenemos para hacer uno de cuerda y como queremos hacer dos de ampliar zonas, o sea, dos plataformas nuevas que floten, creo que necesitamos como mínimo uno más de cuerda. Así que vamos a mirar un poquito más. Sé que seguramente me estoy saltando algo, pero es que hay mogollón de plantas por aquí y poquito se ve. Vale, con esta y uno más tenemos que podría estar pues por aquí, por ejemplo. Bien, la zona tiene bastantes plantitas de estas y creo que igual que hablamos que las palmeras no sé si volverían a crecer en una isla, creo que las plantas que sirven para lo de la cuerda, yo diría que sí que crecen. Ya lo veremos, como os digo, hemos talado un poco y en otro momento que necesitemos daremos otra vuelta y lo podemos comprobar fácilmente. Voy a ir a por los neumáticos o directamente los podemos crear ahí y dar la vuelta a Ferminator, que sería más cómodo, ya que tenemos tres neumáticos en esa zona. Pues mira, lo vamos a hacer así. Voy a pasar a Ferminator al otro lado de la isla. Eso sí, mira, ya que estamos pues voy a recoger un poquito más, ya que no lo vamos a gastar todo. Y tenemos una yuca aquí gigante también, cosa que nos viene también muy bien. Madre mía, si esto me da para 50 más de cuerda. Voy a mover todo allí, eso sí, vamos a necesitar el martillo que no lo llevamos encima ahora mismo, pero creo que está en la zona de la casa, ¿verdad? Voy a ir a recogerlo con el neumático en la cara porque me molan estas cosas. Correr con un neumático es algo que hay que hacer una vez en la vida, al menos, ¿no? Igual que esos típicos vídeos de la gente que se tira dentro de un neumático. ¡Hombre, jabalí, uno! ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Buena mañana, ¿eh? Una mañana perfecta para cazar tiburones. Yo creo que tirarse por una cuesta. Montado, bueno, dentro, más que montado, estás como dentro del neumático, es bastante loco. Las hostias que te tienes que llevar tienen que ser fines. Pero correr con él encima, pues, ¿por qué no, verdad? Así haces más ejercicio. Tengo unas cosas, madre mía. El naufrago va a echar unas piernas que flipas. Tenemos los cuatro neumáticos aquí. Solo tenemos que hacer dos ampliaciones. Y creo que nos da con la cuerda que tenemos. Y tenemos el martillo encima para poder colocarlo al lado de Ferminator. Vamos a dar la vuelta a la barca porque va a ser mucho más cómodo que transportar todos los neumáticos. Ojalá se pudieran guardar los neumáticos. Sería un puntazo. Pero no es así. No es tan fácil para nosotros. Si no, igual podríamos traer neumáticos de otras islas. Que siempre lo hemos barajado, siempre lo hemos pensado. Pero es algo que no se puede hacer, tío. Igual si hay en alguna zona... Porque aún nos quedan de explorar islas, chicos. De hecho, voy a ir en vela mejor. Para que no haga tanto ruido. Igual si no estamos encallados, mucho mejor. ¿Verdad que sí, Ferminator? Madre mía. Esta balsa solo quiere ser libre. Ahora sí, perfecto. Nos quedan bastantes islas que explorar. Sobre todo por el lado donde tenemos los neumáticos. Por esa zona. Vamos a ver si gira un poquito aquí la barca. Hay un par de islas. De hecho, esa que se ve que está bastante cerca. Y otra que se veía por ahí al fondo. Que quiero explorar. Y si encontramos igual una zona donde hay bastantes neumáticos. Es muy probable que igual nos llevemos los materiales como cuerda o algo así a esa zona. Para ampliar a Ferminator directamente allí. Esto ha sido una pequeña casualidad. Ya sabéis que haya neumáticos aquí. Que nos trajésimos el neumático que teníamos de otra isla. Ha sido como un poco... Pues bueno, lo traje porque sabía que íbamos a tener tres. Para tener cuatro, ¿no? Pero en realidad igual no es tan fácil si los encontramos más lejos, ¿no? Igual saltando a una isla y ya me costó bastante poner el neumático encima de la barca. Creo que fue bastante complicado. Lo bueno es que lo conseguimos, ¿no? Vamos a hacer dos de cuerda más. Porque creo que tengo para hacerlo perfectamente. Y con esto tenemos cuatro de cuerda. Que igual la cuerda que nos sobre, como siempre, la vamos a organizar bien. Tareas de un náufrago. Y ahora sí, vamos a hacer lo que sería el suelo de la balsa con neumáticos. Que nos pide dos. O sea que los cálculos funcionan perfectamente. Y ya sabéis que la... Nuestra balsa, Ferminator, tiene una forma bastante rara. He pensado que si ampliamos por la parte de atrás donde está el motor. Ferminator, es muy, muy probable que el motor no funcione. Porque va a tener como suelo flotando ahí. A lo mejor no funciona bien. Entonces, para hacerlo un poco simétrico a lo que ya tenemos. Había pensado en ampliar lo que sería la misma forma que hay aquí adelante. Pero en la zona de atrás. Es una movida un poco rara. Pero lo vais a entender en cuanto lo ponga. Y de hecho, luego, si ampliamos más de largo. Lo que sería Ferminator. Ferminator, es muy probable que dejemos lo que es el hueco de zona donde toca el agua el motor vacío. ¿Vale? O sea, son claves de típico mecánico de barcas de náufrago, ¿no? Es... En fin, detalles sutiles, tío. Pero que con el tiempo aprendes. Vamos a ponerlo en el otro lado. Y ya lo tendríamos ampliado. Ese sí. Como ya sabéis, teníamos bastantes maderas para poner suelo. Y lo vamos a colocar para dejarlo ya hecho. Por si acaso ya luego ampliamos de otras maneras la barca o lo que sea. Pues ya es suelo que está bien puesto. Así también la barca aún seguirá, yo creo que más o menos estable, simétrica. Y me mola bastante la forma en sí. Voy a ir a por... Creo que son dos troncos de madera blanca. Lo que nos va a hacer falta para esto. Pero nos vamos a traer a lo que sería la zona de la playa. Y ya lo colocamos. Uno lo tenemos por aquí. Y creo que en el otro lado hay aún más. Es muy bueno que hayamos encontrado eso. Y tras hacer esto, chicos. Creo que igual a Ferminitos lo podemos dejar... O la podemos dejar por aquí en las rocas. Y ponernos a mirar a ver qué necesitamos para lo del lanzarpones. No creo que yo... Que de todas maneras, también os lo digo. Sea fácil cazar un tiburón con el lanzarpones. Le tendremos que dar... Y me imagino que tendremos que hacer lo que es la munición. De los alpones en sí. Pero quiero probarlo, tío. Me parece muy interesante. Y le debo una a Tigretón. Ya sabéis que Tigretón es nuestro tiburón tigre. Qué nombres ponemos, ¿verdad? En fin. Cuando le cacemos estaremos en paz. Porque él volverá a aparecer. Porque los tigretones nunca desaparecen del todo. Volvimos nuestra parte del plan. Nuestra parte de la venganza. El bocado que me dio, tío. Me jodió mucho. En ese punto de la aventura en el que estábamos casi palmamos, de hecho. Y ahora pues viene la venganza. Tío, ya sabes. A un náufrago no se le hacen esas cosas, hermano. Luego en el futuro me meterá otro bocado y cazaremos a otro. O cazaremos ya por gusto. También molaría cazar un tiburón feliz para ver cómo va. Pero fijaros qué bien queda, tío. Y la barca se va ampliando poquito a poquito. Suave, suavecito. Está muy bien, tío. Lo único que habrá que probar un poco cómo se mueve y eso. Lo podríamos probar directamente aquí. Si no se choca con nada, pues por probar un poquito si hay algún fallo en el movimiento o alguna cosa. Pero yo creo que va bastante bien. Lo único que me da la sensación, que siempre me la ha dado, de que gira súper ultra poco, tío, la barca. Y no sé si cuanto más tamaño tenga, más va a costarle girar. Voy a probar un poco trayecto con motor. Que igual funciona bastante bien. Porque el motor no está tapado. Vale, pues vamos a dejar a Ferminitor, por ejemplo, en este lado. Y nos vamos a lo del arpón, tío. Que va a ser una locura. Ya veremos a ver. Oh, por cierto. En el episodio anterior dejamos un par de barriles por aquí que... Ya veremos a ver para qué los utilizamos también. Bien, he estado pensando en algunas cosas, pero no lo tengo claro de momento. Bien, el lanzarpones. Está claro que necesitamos el tanque de oxígeno que ya teníamos. ¡Hola, señor jabalí! Pero además de eso creo que nos pedía algunos materiales. No sé qué en concreto. Y es lo que vamos a mirar. Pero el tanque de oxígeno tiene que estar por alguna de las cajitas nuevas que trajimos. Que estaban por este lado. Tenemos la brújula. También trajimos flechas. Deberíamos de hacernos un nuevo arco también. Y vamos a mirar qué nos pedía exactamente. La de cosas que tenemos que probar por aquí. Se llama Spare Gun. Lo que es el arma en sí. Y requerimos el tanque de oxígeno. Dos palos. Una cinta americana de estas. Y cuerda de esta de cuero. Cuerda de cuero tenemos. Si no me equivoco tenemos al menos una. De hecho también tenemos bastante cuero por ahí. Así que lo podríamos utilizar. Voy a ver si tenemos. Es que palos tío. De madera normal no tenemos muchos. ¿No? Solo tengo uno por aquí. Mira hay un par. ¿Y cuántos nos pedía? Dos. O sea que perfecto. Y la cinta americana. Creo que tengo alguna en esa zona de la playa. Vamos a revisarlo también. Sé que las cajas hay. Pero si tenemos alguna suelta. Pues por qué no usarla primero. Y creo que con esto más o menos tenemos. Estoy oyendo todo el rato a los jabalís tío. Que están de fiesta. Siempre tío. Están a tope de power. Bien. Entonces. Con esto tenemos para hacer el lanzarpones. La movida es que luego habrá que hacer. Arpones en sí. Y supongo que habrá que hacer varios. Pero lo vamos a hacer. Y aquí lo tenemos. ¡Madre mía! Esto es una pistola loco. Esto mola un huevo tío. Lo voy a soltar en el suelo para que se vea mejor. Fijaros el invento que nos hemos montado aquí en un segundo. ¡Buah chaval! Que puta flipada tío. Entonces tenemos que hacer munición para esto. Y la munición se hace con cuerda y un palo. Estamos un poco escasos de madera. También os lo digo. Es una pequeña putadita ahora. Porque podríamos cortar alguna palmerita por aquí. Pero hacerlo un poco con cabeza. Que no se nos vaya de las manos. Y fijaros. Voy a sacar uno de cuerda que tenemos por ahí suelto. Y creo que igual. ¿Qué hora es? Son las 6 de la tarde aún. Pues para aprovechar un poco la noche. Creo que vamos a partir una palmerita. Para hacer munición. Aunque tengamos mucha cuerda. Si no tenemos palos de madera. Va a ser una mierda. Por lo tanto pues podríamos tirar alguna de estas que está en este lado. Porque por aquí hay muchos árboles y eso. Y no creo que daña la estructura ¿no? Ya veremos. Os dije que no quería talar muchas palmeras en esta isla. Y luego ya discutiremos a ver si quedan en un par de episodios. Porque mira eh. Lo que es la raíz de la palmera queda. Podría volver a crecer. Y así ya hacemos la prueba. Específicamente tío. Nos vamos a fijar en esta palmera. Y le vamos a poner un nombre. Se va a llamar... Mini Palmer. Se va a llamar. Mini Palmer la palmera de pruebas. Mini Palmer es una palmera feliz. Que va a vivir ahí. Además está entre rocas y en un sitio muy señalado. Así que obviamente vamos a ir viniendo entre episodios y tal. Para ver si crece. No va a crecer. Yo creo que no va a crecer. Pero bueno. Ahí está la esperanza ¿no? De que pueda crecer y eso. Y que sea una palmera grande. Algún día otra vez. Mini Palmer. Es un buen nombre. Nos hacemos unos palitos. Y tendremos munición. Munición para nuestra gran pistola. Además teníamos la cuerda que hemos hecho antes. Sí, tenemos tres. Tres de cuerda. Y si tiene cuerda a lo mejor. Me estoy imaginando. Que puede ser. Lo que es el arpón en sí. Igual con la cuerda. No lo sé. Con la cuerda podemos tirar. En plan como un arpón sujeto. ¿Sabéis cómo os digo? Creo que me estoy flipando un poco con esto. Igual no es tan sencillo y tan guay. Pero veremos ¿no? De momento voy a hacer tres. Por si acaso. Y si no los guardamos. Seguramente que en algún momento me lo cargue. Se pueden stackear. En varias. Y la movida es que ya esto lo podría disparar. Voy a hacer un disparito de prueba. ¿Qué cojones? O sea, es como un arco en realidad. O sea, yo me pensaba que igual lo de la cuerda... ¿Y por qué sale ese efecto como que... Que ha viajado en el tiempo, tío? Es... Ahí el trayecto como si viajara entre islas la flecha. Es como... Como un arco en realidad. Lo que pasa es que... Esto no se gastará, por cierto. Parece que no. Menos mal, tío. Porque tanques de oxígeno no tenemos más. O sea, que esto simplemente va a ser como una especie de ballesta. Algo más... Supongo que hará más daño para cazar tiburones. Esto nos tiene que venir. Que te cagas. Lo único que nos podríamos quedar sin flechas. Buscamos más cuerda y hacemos algunos proyectiles más. Me parece una idea cojonuda. Vamos a mirar a ver si tengo un poquito más de cuerda en alguna parte. Bueno, tenemos más hojitas por aquí. Obviamente también podemos recolectar más. Pero es por hacerlo un poco más rápido. Me molaría hacer la prueba de... De pegarle unos tiros al tiburón a ver qué tal le sientan. Obviamente le van a sentar mal. Y las otras flechas, claro. Tenemos también el arco. E incluso podríamos utilizar las dos cosas. Si se queda muy tocado el tiburón y huye... Sería una putada. Así que podríamos utilizar un arco también. Por si acaso huyera, le rematamos con las flechas y ya nos traemos al tiburón. Lo bueno es que si matamos al tiburón nos traemos el cadáver con todas las flechas clavadas y lo podremos recuperar. Pero si huye... No lo podremos recuperar nunca. Ese es el fallo. Ese es el maldito fallo. Bueno, entonces necesitamos uno de cuerda para hacer el arco. Vale, vamos a ver si podemos recolectar un poquito más por esta zona y de noche. Madre mía, soy un tipo loco. Vale, con esto tenemos uno más de cuerda, si no me equivoco. Teníamos un arco creado, si os lo estáis preguntando. Lo teníamos creado en la otra isla, pero lo dejamos para que no ocupara tanto espacio para la avenida, ¿no? Porque un arco es prácticamente fácil de hacer. Solo necesita un palo y una cuerda. Pero ya tenemos nuestro nuevo arco. Ahora recogemos las flechas y ya estamos totalmente equipados para cazar tiburones. Es un plan perfecto. Chicos, casi de lo mejor que vamos a hacer en esta aventura. Al menos de momento. Luego igual hacemos un flip con un jabalí. O con el propio tiburón en sí. Cuando sea un cadáver y lo tengamos que arrastrar a la playa, ya veréis qué movida más guapa. Voy a coger por aquí porque también tenemos más plantitas. Y aunque sea hacerme un proyectil más. Porque flechas creo que teníamos siete. Y yo creo que con siete. O sea, lo que podamos disparar con el lanzarpones. Más con el arco siete flechas. Yo creo que es más que suficiente, ¿no? Me imagino. Luego ya veremos. No sé lo resistentes que están los tiburones hoy en día. Que yo hace mucho tiempo que no los cazo. Sería un cazador de tiburones novato. De momento tampoco veo muchas plantitas más. Y creo que deberíamos de ir aprovechando para dormir y desayunar. Pero el plan está hecho, tío. Hay que recoger las flechas, ¿eh? Que no se me vaya. Vamos a ver si salimos de día, tío. Y podemos aprovechar un poquito más. Eso es. Y vamos a desayunar algo. Que obviamente van a ser unos cocos de los buenos. Al final en esta isla también me quedaré sin cocos, ¿no? Que ojo. Las palmeras... Deberíamos de revisar. Hay que hacer muchas investigaciones, tío. Deberíamos de revisar... No, no voy a poder desde aquí, tío. Esta es la palmera más alta que hay en el mundo. Igual palmamos en esta temporada por caerme de una palmera. No me extrañaría, tío. La vida del náufrago es peligrosa, siempre. Deberíamos de revisar si los cocos también vuelven a salir en la palmera. Eso también me molaría saberlo. Si no, tendremos que ir a por cocos a otras islas. E investigar ya también... Es que es lo que deberíamos de estar haciendo, tío. Son demasiadas cosas. Deberíamos... Necesito encontrar algo de agua. Estamos en la mierda maximísima, ¿vale? Pues me voy a ir con el coco y vamos a beberlo primero. No me voy a rayar. Por si acaso me baja la vida por sed. Que no lo sé. Nunca hemos llegado hasta este extremo. Vale. Vamos a hacerlo en plan rapidito. Desayuno rápido del náufrago, ya sabes. Lo que deberíamos hacer es guardar los cocos solo ya para beber. Y empezar a desayunar cosas como peces. Con la lanza de pescar y estas cosas deberíamos de empezar a intentarlo. Y lo vamos a hacer pronto también, chicos. Os lo aseguro. Buscaremos un sistema bueno para mantenernos con vida. No tenemos más agua. Y deberíamos de hacer otro sistema de estos, tío. También. Vale. Vamos a coger esto. Que también vamos a necesitar más cuerda. Eso seguro. A ver si la yuca vuelve a crecer. Que esa me imagino que sí que va a crecer. Porque es una de las plantas grandes. Y, bueno. Tiene pinta, ¿no? Igual tarda varios días, pero podría salir. Y voy a por unos coquitos más. Lo malo es que se nos ha gastado el agua. Hay que hacer otro sistema, tío. Para tener más agua. Para asegurarnos el agua. También me la apunto en la libreta de cosas que tenemos que hacer. Ah, no puedo cogerlo porque no tengo espacio. Obviamente ahora mismo tenemos un mogollón de materiales encima. Pues igual puedo dejar la madera aquí al lado de la fogata. Y luego cuando hagamos los proyectiles venimos aquí. Tengo que ir acordándome, tío. Tenemos tantas cosas en la isla que me voy a tener que ir acordando. Sin duda de dónde están las movidas. Porque las vamos a tener que organizar muy bien. Ahí está. Perfecto. Y ya tenemos dos. Que creo que uno nos lo vamos a beber. Porque está recién abierto. Y con esto estaríamos de agua. Y también de comida, me imagino. Con los dos. Las lanzas de pesca, tío. Igual en la otra temporada me acuerdo que metieron como una especie de trampa de peces. Y la trampa de peces, digo yo, que el sistema será dejarla en la zona del mar. Y volver a por ella. Para ver si... ¿Sabéis cómo os digo? Si han caído algunos peces y ya está. No tendríamos que nosotros pescar manualmente los peces. Que podríamos hacerlo. Porque no creo que tardemos mucho, ¿no? En buscar el desayuno. Pero igual es muy interesante plantearse también si pudiéramos hacer eso, tío. Unas plantas para peces. Entonces, recogemos las flechas. Que ya las tenemos. Vamos a ver cuánto de cuerda hemos recogido al final. Con este pequeño viaje que nos hemos dado. Otro tronquito por aquí que también me lo voy a llevar. Y alguna plantita que veamos así en plan rápido. Creo que hay una por aquí abajo, sí. Y en la playa tenemos los troncos. Perfecto. Esto será en los proyectiles con los cuales cacemos. A nuestro amigo, el tiburón. Es que le va a molar. Le va a molar mazo. Tigretón se va a quedar rayadísimo, tío. Ya le estoy viendo la cara. Me lo estoy disfrutando, tío. La dulce venganza del náufrago, my friend. Sí. Tenemos siete flechas. Y tenemos dos de cuerda. Con estos dos de cuerda vamos a hacer dos proyectiles más. Dos proyectiles para lanzar pones, que son estos. Aquí está. Y tenemos en total... Cinco y siete. Creo que esto tiene una pinta muy destroyer. De hecho, me está apeteciendo... A ver, ¿puedo cazar el...? Un poquito de práctica, ¿no? ¿Puedo cazar un cangrejo con esto? ¡Madre mía! Le he reventado, pobre cangrejo. ¡Madre mía, tú! Este arma es bestial, ¿no? Obviamente un cangrejo es muy débil, ¿no? ¡Corre, cangrejo! ¡Se libre! ¡Hasta luego! Ya conseguiremos una mascota cangrejo. Y la llamaremos Sebastián, seguramente. Nos han sobrado palos, ¿eh? Eso lo tengo ahí... En el punto de mira. ¿Podría hacer una gaviota con esto? O incluso con el arco. Me voy a cargar las flechas. Pero estaría tan guapo, tío. Poder cazar una gaviota. Lo tenemos también pendiente, tío. Me siento cazador hoy y no sé por qué, tío. Estoy de malditas risas. Pero cómo mola el arma, tío. Me parece bestial. Ahora solo hay que pensar una jugada mágica... Para poder traer a Tigretón a la costa. Va a haber que hacer algo. Porque... Igual ya sabéis que Tigretón nos acerca si no estamos haciendo cositas. Pero igual sería tan sencillo. Igual sería tan sencillo. Como por ejemplo, asomarnos por aquí. La movida es que va a haber que atraerle a esta zona. ¿Por qué? Porque ya estoy pensando en lo que va a ocurrir después. Si lo matamos en mitad del mar, vamos a tener que meternos a por el cadáver al fondo del mar. Y va a ser muy complicado. Entonces, si le atraemos un poco a la costa... O sea, es decir, por ejemplo, a esta zonita de aquí que no es tan... O sea, no tiene tanta profundidad. Luego podremos recoger el cadáver bien. Pero fijaros que Tigretón no aparece. De momento, ni oigo su música ni nada. Podríamos salir con la barca a lo mejor. Tengo que darle un par de vueltas a lo de la jugada estratégica para pillarle. Pero le vamos a pillar. Y tenemos dos armas, tío. Si con esto no funciona... No sé cómo vamos a poder cazar un tiburón. Bueno, igual podríamos hacerlo a mano en plan con lanzas. No lo sé. No sé cómo lo vamos a hacer de momento, chicos. Creo que vamos a ir dejando el episodio de hoy por aquí. Espero que me dejéis sugerencias para hacer una estrategia buena para cazar a Tigretón. Cheque entre todos. Montaremos una estrategia buena y la haremos en el próximo episodio. Y como no, espero que os haya gustado este nuevo episodio de Stranded Deep. Y si es así, ya sabéis que ha llegado el momento de dejar amor en este vídeo. Reventad el botón de likes. Suscribiros al canal si queréis ser parte de esta gran familia. Y nos vemos pronto en nuevos vídeos. Un saludito. Y hasta luego. Adiós. Si tú quieres me puedes hacer un gran favor. Un like y un favorito para mí es lo mejor. No te arrepentirás. Este es tu canal. Y esto es Gone in Life. Y esto es Gone in Life.